Yo me muero, me tundí mejor que yo contigo, que le voy a salir finito y me voy como es. Yo me voy, yo me voy para el cielo, yo me voy, yo me voy para el cielo. La Asociación HP de El Salvador realizó el pasado fin de semana el denominado Conciertazo del Año, una actividad que buscó promover y fortalecer los valores morales y espirituales que tanto necesita hoy en día nuestra sociedad. ¡Eh, mi Dios, que alimes cantarte, Señor! En el evento se presentaron tres grandes ministerios internacionales y un nacional de gran popularidad. Con la masiva presencia de público, se contribuyó además a las obras sociales y evangelizadoras del padre Flavio Mucci y su gran equipo de colaboradores. Roberto Sánchez, Noticias Cuatro Visión.